Eso estaría bueno. ¿Documentar? Esto data de hace 5 o 6 años. No me agarre yo, por favor. Yo estaba encostado entre dormido. ¿Cómo? Entre dormido, pero más dormido que despierto. En el sillón. Volteándose a... Hacia el oeste. Porque mi cuarto, digo, mi sala, estaba de tal manera que el hotel estaba... Yo recuerdo. Está la puerta aquí, de la izquierda, y estaba mi televisor aquí. Y las escaleras, hacia atrás, hacia atrás. Entonces, yo estaba acostado, reflexionando una de esas tardes. Tarde noche, todavía no era muy noche. Entonces yo me quedo... Me quedo... O sea, me quedo dormido. Me quedo... Tranquilo, tranquilo. No va a ser nada malo. En los días de Pascua, en los días de Pascua, en los días de Pascua. En esa parte fue cuando la jauría del lobo sombriente me atacó. Oh, por Dios. Yo sentía que moría. Es difícil recordar, ya que esos pasajes tan terroríficos yo planeo eliminarlos de mis pensamientos. Pero bueno, el chiste es que yo me quedé entre 5 y 10 minutos dormido. Eso, pues, causó que se hiciera un poco de noche. A ver, a ver, a ver, producción. Eso es Coque, por favor. Entonces mi madre dice que va a salir. Entonces en ese momento sale y yo me quedo solo en casa. Bueno, me quedo solo en casa y al momento que ella cierra la puerta las llaves se quedan pegadas por dentro. Eso hace que las llaves empiecen a tambalear. Y, pues, pasaron, no sé, cerca de 10, 15 minutos y las llaves no paraban de moverse. Yo, en serio, me, me sorprendí. Y los manos. Bueno, el punto es que cuando yo subí a las esceleras porque escuché ruidos se me hace mal. El punto es que yo escuché ruidos muy extraños en el segundo piso de mi apartamento. ruidas se me hace mal. No. No. No.